Espacio Creativo Queremos escucharte, nos interesa lo que piensas Estudiante, aquí es tu espacio Espacio Creativo Estás en DGES Radio, es tu radio Espacio Creativo Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas de DGES Radio El día de hoy, miércoles 18 de septiembre del año 2019 Hablaremos de la diversidad, la no discriminación y la interculturalidad Así que, disponte a escuchar, porque tenemos un super programa que estamos seguros les va a encantar Hoy en cabina, contamos con la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 49 José Vasconcelos Ubicada en la Alcaldía de Coyacán Bueno, ya déjanos hablar, porque parece que quieres quedarte con el micrófono de DGES Radio, solo para ti Y debes recordar que venimos tres y no solo tú Perdón, es que estoy muy emocionada por estar aquí, que no quiero dejar de hablar Bueno, bueno, es mejor que te calmes y dejes que el programa siga El día de hoy vamos a hablar acerca de tres temas que se relacionan entre sí Y que vistos de una forma separada, pueden tener visiones parciales Pero que al interrelacionarse, resulta complejo el sinfín de temas en que podemos meternos Ash, los dos hablan mucho y no llegan al punto Amigos radioescuchas de DGES Radio Hoy vamos a hablar de la diversidad, la discriminación y la interculturalidad Así que no se despeguen de la radio y comuníquense con nosotros a la cabina Ya sea por el teléfono 55-63-87-1126 O bien, por las redes sociales que ya conocen Facebook, DGES Educativa O el correo electrónico, dejerradiayo.com Mi nombre es Flor y con gusto responderemos sus comentarios Claro, si no saben la respuesta adecuada, ¿eh? Para darle seriedad a esto, será mejor que nos presentemos Yo soy Mariana y considero que la diversidad es Como lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos Fundamental para aprender a convivir en un mundo cada vez más complejo Ya que la diversidad es un factor de enriquecimiento y progreso Aprender a aceptar la diferencia en la convivencia diaria Es un mecanismo de prevención de expresiones de violencia y abuso Que genera competencias que pueden ayudar a resolver el conflicto Desde posturas que privilegian el diálogo y la deliberación responsable Antes del castigo y la reprimienda Así es, Mariana Hay que resaltar que la diversidad es eso que nos hace únicos Porque se alude al individuo en lo particular Se habla de la persona con su historia específica Que la hace única y diferente a todas las demás Existen diversos tipos Y para entenderlo mejor les diremos cuatro de ellos Y lo que significa sin que una sea más importante que la otra Solo con ejemplos de diversidad La diversidad cultural refleja la multiplicidad, la convivencia y la interacción La diversidad étnica es la unión de diferentes pueblos en una sola sociedad La diversidad lingüística se refiere a las muchas lenguas que existen en un espacio geográfico Otro tipo de diversidad es la sexual De la que seguramente has escuchado hablar Es una expresión para referirse a los diferentes tipos de orientación o identidad sexual Actualmente lo complejo radica en que las sociedades democráticas Porque se nutren de la diversidad Y esta no siempre corresponde con los intereses del desarrollo de una nación Lo estamos viviendo ahora con los intereses políticos y macroeconómicos Que devastan el pulmón del planeta Y que estas acciones no respetan para nada los estilos de vida De las personas que habitan la selva El que existan personas que quieran usar un automotor para transportarse Y otras que usen la bicicleta Es parte de la diversidad que se conjuga en la democracia Por eso es complejo hablar de la diversidad actualmente Y si a eso le sumas Que hay accidentes como los incendios Que devastan la diversidad, la biológica Es decir, que atentan contra la inmensa variedad de seres vivos Que existen en la tierra Como los armadillos, por ejemplo Que hoy están afectados por la pérdida de más de 2 millones de hectáreas 2 millones de hectáreas perdidas Equivalen a más de 4 millones de canchas de fútbol Según reporta el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil Por sus siglas INPE Al respecto solo podemos decir Que esperamos que pronto el presidente Jair Bolsonaro Tome la mejor decisión Por el bien de su país y de la humanidad Y claro, también por toda la biodiversidad que está en riesgo Como el perezoso, el monotiti, la hormiga bala La rana venenosa, la anaconda verde La lagartija Jesucristo Y las famosas pirañas de la región, de la Amazona Como podemos ver La diversidad es un tema muy amplio Que nos atañe a todas y a todos Y vaya que es complejo Si consideramos que estas especies Ya están catalogadas en peligro de extinción Como les dije antes La diversidad es un factor de enriquecimiento y progreso Pero hoy en día debemos repensar las acciones que tomamos en la vida cotidiana Y en las naciones Porque de ellas depende la vida en el planeta Lo más importante es considerar la dualidad de la diversidad Es decir, que por un lado la persona se reconoce así Y por otro lado la misma persona debe reconocer la diversidad humana La de los demás Lo que decías, Mariana Respetar la diversidad tanto en la vida cotidiana Como en las propuestas de los gobernantes Conciencia de sí y diversidad del otro Son esenciales para que el sujeto o la persona Asuma su condición de ciudadano planetario No se les olvide que hoy hablar de diversidad Es también hablar de derechos humanos Es hablar de medios de comunicación Que reiteran estereotipos en prejuicio de la diversidad De intereses personales que limitan a estos medios de comunicación Es que si un medio de comunicación no puede tratar ciertos temas Entonces su función no es diversa Sino tendenciosa Y eso lo hace parcial O dicho de otro modo Un medio de comunicación debe mantenerse abierto Plural y diversa Porque hoy entendemos que la diversidad Es hablar de varios temas Y de la percepción que tenemos de ellos En la escuela, por ejemplo La diversidad nos obliga a hablar de la inclusión Y que ésta sea llevada hacia la equidad Así es como lo supone el secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán Cuando señala que la nueva escuela mexicana Se funda en dos pilares La excelencia y la equidad Pero seamos realistas En la escuela En el salón de clases O en plena clase ¿Cuántos de nosotros saltamos la cargajada Cuando escuchamos que el clásico compañero Que es medio distraído Dice una cosa que nada que ver con la clase? ¿O no? ¿Quién de ustedes no se ha reído O simplemente burlado así en el salón? Antes de que me contesten Vamos a recordar a los radioescuchas Que el teléfono está listo Para atender sus llamadas Hablen y cuéntanos De qué se han reído más En plena clase Y que no tiene nada que ver con ella Yo sí quiero responder eso No porque seamos jóvenes Y resueños Y llenos de ocurrencias Es nuestra obligación Reírnos en son de burla De quien menos atención pone en clase Creo que es parte De respetar la diversidad Eso de respetar A quienes se distraen O tienen estilos de aprendizaje Diferentes a la mayoría Me estaba acordando Que la ves de la profa de lengua Bueno, bueno Están muy bien tus recuerdos Pero no es asunto ahora Recuerda que el respeto a la diversidad Es parte de una sana convivencia Y que se traduce a la organización Entre las personas Es decir Que respetamos tu recuerdo Pero debes reconocer Que no viene al caso Porque se generaría Un chisme O comentario inadecuado Porque es parte De los recuerdos De ese grupo En ese momento histórico Es como aprender A respetar la intimidad De un sector De la sociedad En este caso Representada por la experiencia En esa clase En ese grupo Y no se anda con tanto Y menos así Al aire Ni en un programa Que se ha grabado Para reproducirse En la plataforma de iVox Así es como El profesor Se novio Dijo que una persona Es un sujeto de derecho Cuando es autónomo O sea Cuando uno es capaz De hacer uso De su libertad Reconociendo los límites Y que todos somos iguales En eso de ser libres Bueno, sí Creo que ya le estoy entendiendo Más a eso De respetar Desde la voluntad Desde la autonomía Que me da saber Con mis acciones Puedo exigir Que los demás Tengan una actitud Semejante conmigo Así esperamos A la igualdad social Para que todos Y todos Alcancen En la práctica La realización De todos los derechos humanos Eso es Eso es Muy bien Porque así La diversidad Bueno El respeto A la diversidad Es como se entiende Que la diversidad Aporta la riqueza cultural En la democracia Pero sobre todo Es parte de la riqueza De las relaciones humanas Como lo dijo Flor Al inicio La diversidad Es eso que nos hace Únicos Desde nuestra historia Por lo que tenemos Características personales Sociales Y culturales Por eso también Hemos señalado Que es complejo Por ejemplo En el salón de clases Convivimos con diversas Condiciones sociales Económicas Físicas Emocionales Psicológicas Culturales A pesar de estar En la misma colonia Por cierto Quiero mandar Un gran saludo A mi bello pedregal De Santo Domingo En Coyoacán Y a la directora La maestra Ángeles Pedraza Muchas gracias Por apoyarnos En esta experiencia Otra vez Tienes tus comentarios Fuera de lugar Los agradecimientos Son al final No en pleno programa Y eso no es parte De la diversidad Te estás saltando El formato Del programa de radio Calma, calma No pasa nada Bueno, sí Debo reconocer Que se rompe El formato del programa Pero también Me acuerdo que yo Empecé súper emocionada Que ni los dejé hablar Ahora que los escucho Comprendo lo fácil Que es caer en la discriminación En la no tolerancia Y en apartar de nosotros Eso que no nos gusta De los demás En lugar de aprender A moderar la situación Yo no me siento discriminada Porque no se te está Haciendo a un lado Y se te trata De forma grosera Aunque yo también Debo reconocer Que no es amable La expresión que usé De otra vez Porque suena mal Me da gusto Que no te hayas ofendido Pero ¿Te imaginas Que eso se lo dicen Siempre a una persona? ¿Y qué pasa Si esa persona Llega a la escuela Y ahí también surge El clásico Ash? Pues pobre compañero Porque se va a sentir Que de verdad Nadie lo quiere Y que su presencia No importa Eso es cierto Porque la discriminación Entre personas Influye para que La autoestima baje Recordemos que La autoestima Puede ser alta O baja Y que cualquiera De estas Puede ser estable O inestable Ahora imagínense ¿Cómo puede salir adelante Una persona que tiene La autoestima baja Inestable Y lo tratan con Ash? Pues obvio que se va a sentir mal Porque las características De una autoestima baja Se identifican como miedo A equivocarse Porque piensan que no pueden Eso los hace indecisos Seguramente Han vivido experiencias De discriminación Las más frecuentes En México Son El racismo Apariencia física Maternidad Economía Cultura Religión Ingreso salarial Y la edad Aunque la ley Los protege Existen personas Que tratan de manera No agradable A las demás Solo por ser diferentes La discriminación Se relaciona con el bullying Y entre muchos otros Es como normal Porque no se dan cuenta De los apodos O sobrenombres Son un tipo de insulto Tan ofensivo Como los chismes O rumores Por eso mismo Ustedes no me dejaron Contar mi recuerdo De la clase de lengua Porque sería Una manera de violentar O agredir Y esas acciones Que si se repiten Son consideradas Bullying A mi No me ha pasado Eso de sentirme Discriminada Pero si lo tengo claro Con las personas Del grupo Porque a veces Nos llevamos Muy pesado Lo agarramos de juego Y no lo es Así como lo dice La organización mundial De la salud La OMS La discriminación No es buena Y menos cuando la persona Sufre un tipo de enfermedad Porque se puede sentir inútil Y eso perjudica Más a su salud Y aunque no tengas Ninguna enfermedad No está bien Que hagamos uso De la tecnología Para agredir De forma constante A los demás En las redes sociales Ni en el salón Porque eso Es acoso Es acoso Ahora que lo dices Es verdad A mi Tampoco me ha pasado Eso de sentirme Discriminada O excluida Por comentarios O exclamaciones De hecho Lo tomo como parte De la plática Del relajo Y ya No les doy importancia Pero algunas chicas Si se lo toman Muy personal Y se sacan de onda Y le dejan de hablar A los demás Es importante La forma en la que Nos expresamos Porque podemos Ofender a alguien Sin tener intención ¿A poco se puede Discriminar Sin tener la intención De discriminar? Obvio no Porque cuando tú Abres a alguien Lo hacen con toda La intención De que se quite de ahí De que no esté En la bolita O sea Que si hay conciencia Hay intención De hacer diferente Al otro Hay también Lo complejo Porque La no discriminación Es como nos incluimos Todos y ya Pero cada uno Es diferente Entonces Nos mezclamos Pero con identidad Y las formas de cada uno Puede que no le parezcan A otro Y así Se puede caer En la discriminación Se les está olvidando Que la igualdad De las personas Eso que nos da dignidad Es la diversidad Y precisamente Por ella Es que todos Tenemos acceso A los derechos humanos Entonces La discriminación Es cuando esas diferencias Determinan Que una persona No goce Sus derechos humanos Por ejemplo La homofobia Es un tipo de discriminación Por un gusto O preferencia Es lamentable Que en un país Como el nuestro Por naturaleza Diverso Tenga personas Homofóbicas Bueno Claro que cada quien Tiene derecho a estar O no de acuerdo Pero tener odio Sentir odio Por otra persona Eso no está bien Y es discriminación Sí Es muy triste Que eso de que Una persona Pueda sentir odio Por otra Los grupos sociales Que sufren más La discriminación Son los adultos mayores Y los afrodescendientes Así es como Los fieles A una religión Las etnias Los migrantes Las mujeres Y las personas Con discapacidad Sin dejar de mencionar A los niños A las personas Con VIH A quienes pertenecen A la comunidad LGBTTTI Sin omitir A los jóvenes Que también son Un grupo social Altamente discriminado Es que Ahí viene el otro punto Que se nos estaba olvidando Mencionar La interculturalidad La nuestra Es una sociedad Diversa Porque se compone De pueblos originarios De estilos de vida Completamente opuestos Y que conviven Todos los días Hay personas A las que les gustan Las mascotas Y hay personas A las que no les gustan Y eso Dentro de una misma familia Ahora Imagínate en el país Podemos mencionar A la xenofobia Como el odio O rechazo Que siente un individuo Hacia otras personas De otro país Y el racismo Porque es la ideología Que defiende La superioridad De un grupo social Frente a otros Afortunadamente Para nosotros La Comisión Nacional Para Prevenir Y Erradicar La Discriminación En términos simples La CONAPRED Señala que Existen una ilusión De igualdad racial Por influencia De una ideología Nacionalista Incluida desde La educación básica Aunque se contradice Con la información Que nos dio Mariana Al señalar Que el racismo Es como Uno de los principales Tipos de discriminación Presentes en México Otro dato En relación Con los tipos De discriminación Es el que nos aporta La ENEGI O Instituto Nacional De geografía estadística E informática En el censo De la población Y vivienda Realizada En 2010 Dice que el 27% De las personas Señores Con 60 años O más Sienten Que su edad Es un factor Para que no se les Cumplen sus derechos O sea La llamada Discriminación Por edad Súper complejo Es la diversidad Y la no discriminación En una sociedad Democrática Como la mexicana Donde además Convergen Diferentes grupos Culturales Exacto La interculturalidad Es la relación Que se da Entre las culturas O estilos de vida Maneras de percibir Y explicarse El mundo Cada uno De nosotros Participa De una cultura Familiar propia A uno Los dejan Tener hasta novio Mientras que a mí No me dejan Ni usar el celular Pero no por las costumbres De mi familia Voy a ser Mira de burla O mala vibra En el grupo Ser intercultural Es identificar La relación Que existe Entre las culturas Lo que es común A ellas Según entiendo La definición De diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Tenemos que Reconocer Que hay muchas personas Muy valiosas Para nuestra cultura General Como son las personas Cuyo origen Es indígena Y han dejado Su huella En la nación Es el caso Del presidente Llamado Porfirio Díaz Cuyo origen Es mixteca Igual que La cantante Lila Downs O bien Otro presidente Pero El zapoteco Llamado Benito Juárez Igual que La recién Finado Artista Plástico Francisco Toledo México Es un país Mega diverso Nada más En cultura Tenemos la presencia De más de 80 Familias lingüísticas Una de ellas Es el otomangue De la que Se desprende Más de 30 Variables Como el llamado Zapoteco ¿Sabían ustedes Que una de esas Variantes De zapoteco Se llama Ditsa Zitsa? En zapoteco O Ditsa Chitsa Escuchaste la canción Del inicio del programa Que se llama El feo En la red social De videos Puedes encontrar Los que te enseñan A cantar En lenguas mexicanas Yo opino Que sería muy bonito Celebrar las fiestas Patrias en familia Cantando en lengua Antes de seguir adelante Conviene decir Que las lenguas Indígenas Son un conjunto De palabras Que se usan En una cultura Y que pasan De generación En generación Es decir Que no tienen Una gramática Compleja Y mucho menos Tienen normas Estandarizadas Por eso Se transforman Y carecen De una real Academia Ahora lo sabes Se trata de lenguas Y no de idiomas Con tantas lenguas Ya se imaginarán El sinfín De fiestas patronales Que hay en toda la república Colores Máscaras Vestimientos tradicionales Y claro Lo más sabroso La comida mexicana Que acompaña Toda celebración Con antojitos Que disfrutan de paso Ya se me antojó La comida Pero también tenemos Que decir Que así como Hay personas De origen O indígena Que son reconocidos Hay muchos más Que siguen siendo Discriminados Por su condición ancestral Por su forma de hablar De vestir Y por supuesto Su forma de pensar Eso que señalas David Es muy importante Y delicado Pues 7 de cada 10 indígenas Se encuentran En situación De pobreza Aunado a ello La mayor parte De las mujeres Siguen en rezago educativo Por lo que además De discriminación social Se hace discriminación Por género Es por eso Por la discriminación cultural Que la organización De las naciones unidas Establece la feria De las lenguas indígenas En 1994 Con el lema Ni una lengua menos No obstante El cúmulo De conocimientos Y tradiciones Que aportan Las lenguas indígenas Muchas siguen En riesgo De desaparecer Por causas Como el racismo La marginación En que viven Sus habitantes Lo que decíamos De la pobreza Y el poco O nulo Acceso A los servicios Educativos Y de salud En el país Se han perdido Definitivamente Más de 100 lenguas ¿Sabían que ustedes Que hay registro De más de 500 lenguas Antes de que llegaran Los españoles? Hoy se cuentan 11 familias 68 agrupaciones Y 374 variantes Por eso existe El compromiso Gubernamental De respetar Sus derechos Lingüísticos Y con ello Su estructura Social ancestral A propósito Ahora con la Feria de las lenguas Indígenas nacionales El director general Del Instituto Nacional De Lenguas Indígenas El señor Juan Gregorio Regino Dijo que es tiempo De dejar la hostilidad Así como El sentimiento Antiindígena Que ha caracterizado A la sociedad Actual A nivel mundial Y que ha derivado En un racismo Que descalifica Excluye Y oprime Recordemos Que es el año Internacional De las lenguas Indígenas Y que según El mismo Juan Gregorio Las lenguas Indígenas Son instrumentos De cohesión Y reconstitución Identitaria O de identidad En que El restablecimiento De los sistemas De representación Política En los pueblos Indígenas Es necesario Para que En un ejercicio De soberanía Lingüística Definan Sus propias Políticas Lingüísticas Es que eso De la discriminación Entre nosotros Los mexicanos Es inaceptable Pues a pesar De que México Es el segundo país De América Latina Donde más lenguas Se hablan En la actualidad El 60% De las aún vigentes A lo largo Del territorio Están en riesgo De extinción Ante la pérdita Irreparable La ONU Proclamó Que el 21 de febrero Como el día internacional De las lenguas Indígenas Pues nosotros Tenemos mucho Que celebrar Ya que según La INEGI Hay 10 lenguas Que se hablan más Y están presentes En tres cuartas Partes de la población Obviamente El náhuatl Maya Mixteco Tsetzal Zapoteco Tzolzil Otomí Totonaca Mazateco Y Chol Aunque también Tenemos otras lenguas Cuyos nombres Son menos conocidos Y hasta aparecen Trabalenguas Espero poder decirlo Sin trabarme Acateco Amusgo Aguacateco Ayapaneco Cora Cueapa Y Cuycuateco ¿Eh? ¿Qué tal? Si, tú Amables Radio Escucha Que escuchas este programa Hablas o sabes De otra lengua indígena Te invitamos a que Te comuniques con nosotros El teléfono en cabina Es 5563 87 1126 O bien Por las redes sociales Que ya conoces Facebook DGES Educativa O el correo electrónico DGES radio Arroba gmail Punto com Entre la belleza De la lengua Y lo maravillosa Que nos parezca Por su dificultad sonora Quiero compartirles Que hay lenguas Con pocos hablantes Y eso Les la pone En alerta máxima En peligro de extinción O una alerta roja Diré algunas Cupaca Lo hablan apenas 116 personas Igual que el Papago El Ixil Es apenas La lengua De 67 personas Y el Quiligua Solamente Lo hablan 36 personas Definitivamente Debemos Invitar a los Radioescuchas A que se sumen A los medios Para no discriminar Lo primero Es que reconozcas En qué momento Y a quiénes Discriminas Por su condición Indígena Para que tomes Conciencia Y decidas Modificar tu actitud En ese sentido Pues te sugerimos Que aprendas Una lengua Una canción O frase Que le permitan Acercarte Al pensamiento Mágico De los pueblos Indígenas Recuerda que Las lenguas Indígenas Encirran Un cúmulo De conocimientos Historia Y tradiciones Que definen La identidad De los pueblos Que integran La nación mexicana Todo un Universo Eso es De la diversidad La discriminación Y la interculturalidad Si Ahora vamos a responder Los comentarios Que han llegado A la cabina Vamos a escucharlos Así es chicas Y chicos Bienvenidos A este programa De GES Radio Y por supuesto Que hay comentarios A través de nuestras Redes sociales Y nuestra línea Telefónica Y bueno Déjame mencionarles Que bueno Pues los están Siguiendo su escuela La técnica Número 49 Están escuchando Este programa Y por supuesto Les mandan Muchos saludos A todos Los participantes Además bueno Pues los felicitan Por su participación El día de hoy Y bueno Pues piden Que manden Sus saludos A todos sus amigos Es tiempo De cerrar este programa Y a mí Me gustaría Despedirme Diciendo Que la diversidad Es indispensable Para la vida En sociedad Tanto como La interculturalidad Y que si nos esforzamos En ser mejores personas Muy pronto Podremos dejar De discriminar Ah pues yo Quiero despedir Este programa Reconociendo Que si De los De los temas Que si se de los temas Que en el tiempo Se me pasó Muy rápido Y que lo más importante Es que las personas Seamos felices Para que los Comentarios negativos O mala onda Que luego se hacen Sin querer Ofender Pues no Ofendan A nadie Y o sea Que dejemos De hacer comentarios De broma Y que pensemos Más De lo que hablamos Para no ofender A nadie Conste que la discriminación Es tarea De todos Porque no debemos Lograr que Todos seamos Iguales Ante la ley Así como Lo pensó Benito Juárez Igual Iguales Para tener Acceso A los mismos Derechos Y no discriminar A nadie Por ninguna razón Bueno pues Les mandamos Un saludo A todos Nuestros compañeros De la secundaria Y se la pasen Bien A mi nada más Me queda dar las gracias Por este espacio Muchas gracias De verdad A Germán Olivares Por estar al frente De este esfuerzo Que nos llena de ilusión Y que cumple Un sueño Porque Quien sabe Cuanto más Podemos estar En una cabina Profesional Para nuestro nivel Educativo Gracias también A Memo Gómez Porque nos apoyó Cuando llegamos A la estación Y a todos los que Hacen posible Que el programa Salga al aire Por cierto Quiero agradecer A mis compañeros Del grupo Segundo E De la técnica 49 Por todo el apoyo Que dieron al investigar Y ayudarnos Con la estructura Del programa Yo soy Mariana Y por favor Respetemos a los demás Para que nos respeten También A mi se me olvidó Presentarme Yo soy David Reitero El agradecimiento A nuestra directora La maestra Ángeles Pedraza Por la oportunidad A la subdirectora La maestra Casandra Por la organización Y a mis amigos Por su apoyo Y les digo Que la igualdad Ante la ley O justicia Favorece el respeto A las garantías Individuales Yo soy Flor Y me despido Y me despido invitándolos A que participen De las actividades Que se realizan En este año internacional De las lenguas indígenas Y que le pongan Maneras de apoyar A sus compañeros A ustedes mismos A ustedes mismos Si hablan alguna lengua Pues les pido Que ya no les dé pena Y se animen a enseñarnos A los demás Aunque sea un saludo De fondo Escuchamos La Martiniana Del músico Escritor Y más Andrés Enestroda Cantada en español Y zapoteco Adiós Hasta la próxima Le mando besitos A mi mamá Y mero Ya mero salgo papá No te aburras Espérame Recuerda que De GES Radio Es tu radio